Hola chavales, he descargado por fin en Softonic el nuevo juego de Lonely Off Vamos a estrenarlo y hacer un directo especial Eso, que lleguen los likes y lo demás Bueno, he visto que muchos youtubers de moda lo juegan como el Rubius, el Rubius estadounidense, el Rubius argentino, muchos rubius No, no conozco muchos más youtubers, pero entonces les digo A ver, se me trago esto ¿Qué está pasando? Ok Ok Only Off para pobres, porque para eso si te alcanza Así es, hablamos de Pou Pou es un juego donde puedes empezar a saltar y saltar y saltar y saltar ¿Qué esperaba en un juego que te da una copia perfecta? No, Pou es legendario, por eso hay que seguirlo jugando No se olvide que Pou existe más de 15 años Es una verdadera leyenda del gaming Sean mis respetos para Pou Todo facero, todo bonito, todo Pou, Pou ¿Qué esperaba en un juego que te doites manchores? ¿Qué esperaba en un juego que te da una copia perfecta?